Hola, soy Elandra Sánchez Carbonell y estas son las informaciones del día por Noticias CITV. La ONU urge la desescalada tras intercambios de fuego en la línea azul. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó preocupación por el importante aumento del intercambio de fuego en la línea azul y urgió a Israel y al grupo Chile-Ibanés Hezbollah a una desescalada inmediata. Israel bombardeó preventivamente el sur de Líbano con más de 100 aviones de combate para frustrar un ataque inminente de Hezbollah, que logró disparar unos 300 proyectiles contra el Estado judío en la mayor escalada entre ambas partes en casi dos décadas. Para mantenerse actualizado e informado, sintonícenos siempre por Noticias CITV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!